Hola, soy Rosana Canesa, ingeniero civil bioquímica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Actualmente me desempeño como subgerente comercial de Biopaca y en CMPC. De su directo en ingeniería, ya que desde niña me caractericé por tener un pensamiento creativo, trabajar bien en equipo, buscar la manera de diseñar nuevas formas para hacer las cosas. A eso se sumó que en Biología, mi asignatura favorita en el colegio, nuestra profesora nos explicó sobre las macromoléculas y tomó ejemplos industriales de enzimas aplicadas a procesos en la industria alimentaria, en los detergentes, y nos contó que existía una carrera que se dedicaba a dicho estudio de los procesos biotecnológicos enfocado en su escalamiento industrial. Esa clase me marcó a tal punto que fue esa misma profesora la que me ayudó a conseguir una visita para ir a la universidad, cuando aún estaba en el penúltimo año de colegio. Pude ir a las salas, a los laboratorios, hablar con alumnos, con profesores, incluso con doctorado, y conocer más en detalle de esta ingeniería. Lo que más me llamó la atención de esa experiencia fue la poca cantidad de mujeres que habían en la Facultad de Ingeniería. Ese fue el momento preciso en el que tomé la decisión de estudiar ahí, motivada por el convencimiento de que las ingenierías necesitaban una mirada distinta que haga un contrapunto de la visión masculina tradicional, cosa que solo nosotras podemos aportar. Desde ese día han pasado ya más de 20 años. He trabajado en diversas compañías en las cuales el porcentaje de mujeres en roles de toma de decisión no supera el 15%. Estaba en salas de reuniones en donde he sido la única mujer. Como anécdota les puedo contar que en una reunión hace un par de años atrás traía un presente a quien estaba a cargo del área comercial, que era yo en ese minuto, y se le entregaron al colega hombre que estaba en la sala. Luego de sostener la reunión, de llevarlos a conocer las instalaciones, se dieron cuenta de que habían cometido un error. Y quisieron compensar el momento y buscaron en su maleta que me podían regalar. Y me regalaron el neceser del avión que ellos le habían dado, pidiéndome disculpas por la confusión. Eso no debe repetirse y debe ser solo parte de historias pasadas. La verdad es que me apasiona el ser parte de la transición hacia un escenario en el que la presencia femenina en ingeniería no sea mirada como una excepción. Hoy en día estamos en una era en la que el liderazgo debe ser transversal empático, colaborativo, y nosotros tenemos grandes fortalezas en ello. Estamos claros, ha sido un proceso lento, pero que afortunadamente ya no tiene vuelta atrás. Y hoy, cada vez hay más referentes de cómo nos vamos acercando al equilibrio entre mujeres y hombres, en todos los planos. La ingeniería no ha quedado al margen. ¿Qué le podría decir a una chica que esté pensando estudiar ingeniería? Pues simplemente que se atreva, porque navegar en mares convulsionados está en nuestra naturaleza y tenemos todas las herramientas para ser protagonistas y llevar a cabo los cambios trascendentales que dejen atrás los estereotipos. ¡Vamos chicas, vamos a ingeniería!